...obtiene el rango de dirección de seguridad. En la FECA localiza planificación, organización, detención y control de las políticas de seguridad. Hace su paso frente al marco oficial, la bandera de ceremonia y personal de la Dirección de Seguridad Chosanal de la Policía del Neuquén. ¡Gracias! 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 Y también el segundo jefe, comisario Fuente Javián. Abanderados, Valenzuela Matías, escolta derecho, Cerda Néstor. Escorta izquierdo, Ilán Angélica.